Nos llegó la hora, miren, tenemos un guía asignado el día de hoy y vamos a ir a iniciar un recorrido. Acompáñenos por acá. Mi nombre es Michael y en este mediodía yo seré aquí en el fin de lo que es el servicio de visita guía dentro del museo. Ya estamos en el número uno, en el cual a sus espaldas, de mi lado izquierdo, pueden observar lo que es el vagón de carga y equipar. Este vagón fue creado en el año 1930 y utilizado, como ya lo dice su nombre, para el traslado de, era donde se almacenaba la carga, los costales, de verdad, de productos que han dado caso de llevar a los pasajeros, así como también su equipar. Mientras que en el lado derecho tenemos, lo que es el vagón de primera clase, el cual es un vagón bastante lujoso, ya que cuenta con asientos tipo butaca, con tapicería de cuero, y también tenían la ventaja de que eran reclinables para la mayor comodidad de los pasajeros durante su viaje. Ahora bien, de este lado tenemos lo que es la República de Guatemala. Este encuentra la ruta de color negro, la cual fue la ruta principal utilizada por el tren. Esta empezó su construcción desde Puerto de San José, hacia Descunfla, Descunfla, hacia Guatemala. Esto se conocería como el tren del sur. Luego se conocería la construcción de los trenes de Puerto Barrios, hasta Zacapa, y de Zacapa, hacia Ciudad de Guatemala. También se muestran las vías de color celeste. Estas fueron rutas cortas, utilizadas por empresas privadas. Acá tenemos la famosa Ferrocarril de Los Altos, que incluso esta tiene una composición musical. Y acá tenemos la ruta utilizada por la empresa de la compañía bananera, la United State Company, que era la que producía el banano en el municipio de Alta Verapaz y Puerto Barrios. Aquí también se muestran estas vías de color rosado, que estas fueron únicamente proyectos que lamentablemente no se llevaron a cabo, debido al fallecimiento de los maltratarios que querían incorporar y abarcar más territorio nacional con las vías del tren. A continuación vamos a dar ingreso a lo que es la sala de exhibiciones y, por favor, acá si no se permite tomar fotografías adentro, únicamente en el área de afuera. Y debido a que es un espacio muy reducido, por protocolos de seguridad vamos a tratar de mantener la distancia y siempre cortando nuestra mascarilla. Vamos a ingresar en orden, por favor. Bueno, amigos, continuamos por acá. En la parte de adentro, el recorrido, no nos dejaron, pues, a dar por cuestiones de políticas de aquí del museo. Ahí están terminando hacer las explicaciones donde nos enseñaban los diferentes utensilios, vagones y todo lo que lo que había dentro de cada tren, enfermería, lo que era el sindicato. Miren, esto es volver a la historia de nuestro país. A mí me gustaría tener la experiencia de volver a subir algún tren nuevamente. Ahorita van a salir los demás chicos, mi esposa, solo están terminando de escuchar por ahí la práctica que están haciendo. Ahorita vamos a continuar para que ustedes sigan viendo este recorrido por acá de la historia de nuestra bella Guatemala. Muchas bendiciones por acompañarnos aquí, amigos. Miren, por acá está Lucía. ¿Te gusta el recorrido, hija? Sí. Sí. Y miren los trenes. ¿Te gusta ver los trenes? Mira. Hola, miren, amigos, dice. Por acá vamos a ver cuando tenemos la oportunidad de llevar a Lucía para que se suban caminando. Veraluchis. Sí. ¿Estás contenta, hija? Sí. Saluda a los amigos suscriptores. Hola. Por ahí anda Joaquín también. Vamos a continuar aquí, amigos. Esta área donde se supone herramientas así como parches y esas redes de la computadora. Uno de los dos de soches, el de supleno de leche y estos semáforos. Y les sale una pregunta porque yo creo que estos semáforos tienen cuatro círculos. ¿Tal vez para que cruzara el carro? Sí. Bueno, les explico. Como normalmente se conocen los semáforos tienen tres colores, ¿verdad? Verde, amarillo y rojo. Ahora bien, estos semáforos se instalaban en las cruzadías. Las cruzadías eran, por ponerles un ejemplo, acá está el tramo ferroviario y había una carretera como que atravesando, se podría decir. Estos semáforos cuentan con cuatro círculos ya que al momento de encenderse formaban la palabra alto. Esto, ya que los obligados a detenerse eran los vehículos, ya que el tren llevaba tiempo en detenerse, ¿verdad? Entonces, era por eso que se instalaban estos semáforos. Acá de este lado tenemos este vehículo el cual es una manuñeta que es utilizada por los peones del día para llegar a su lugar de trabajo. Acá tenemos cómo era el sistema de freno de este vehículo que era con el pie y este era maniobrado por una o dos personas bajando y subiendo. Bajando y subiendo era como le daban el impulso para que avanzara. Esta es la mayoría de veces que llevaba consigo este otro vehículo enganchado el cual es un pushcar. El pushcar se utilizaba para el traslado de herramientas en su base. Acá de este lado podemos avanzar y podemos apreciar el tema mobiliario como por ejemplo una rueda de locomotoras a vapor. Estas señalizaciones que se utilizaban y estaban a lo largo del camino del recorrido del tren. Una bomba dispensadora de gasolina para las locomotoras fíjense eléctricas. Y también por favor avancemos por favor también tenemos estas herramientas llamadas switch o cambio de vía. Podemos observar que había de dos tipos que estaban los de bajos y los altos. Acá vamos a cuidar de ese lado por favor. bueno ya escucharon ahí ustedes el recorrido que nos están dando vamos a continuar por acá conociendo más acerca del ferrocarril de Guatemala. mire a ver bueno acá llegamos al área de la locomotora fíjense eléctrica acá tenemos la locomotora número 700 y esta era utilizada para realizar maniobras de patio en el patio central de la empresa esta es del año 1955 y también tenemos esta que es de la serie 1000 y esta es de 1956 y era utilizada como tren de carga y tren de pasajeros también tenemos lo que es la locomotora más pequeña y esta es la locomotora 306 esta tiene su función en lo que es utilizada especialmente por los ingenieros para ayudar a supervisar los trabajos de los peones de vía mientras que en este lado tenemos la locomotora número 606 utilizada por también la punta de la compañía boltera en el año 1956 tenemos una capacidad de 200 trabajos de fuerza acá el otro es este vagón que es el más altísimo es el año 1915 y se ha utilizado por los peones de vía para cuando los funcionarios de trabajo se extendían hasta horas de los turnos y este es el vagón destinado para ellos a buscarse a poder descontar con los anteriores dos señoritas llamadas banteras estas eran unas encargadas de cocinarnos los alimentos y prepararnos para los trabajadores acá si usan los tornillos pueden notar que en el área de afuera hay sacón y una estufa a base de carbono leña en un lavatrastro lavamanos y también una mesa estas dos señoritas eran auxiliadas por un varón llamado Flonke el cual eran encargados de conseguir el carbón para el funcionamiento de la estufa o ya sea a partir de leña acá en la parte superior observamos este personaje llamado el frequero el frequero era el que se encargaba de ayudar al maquinista a frenar el tren cada frequero llamaba freno de breque esta hacía que una cadena se enrollara en su base y hacía que las cadenas se compresionaran las llantas que así estas poco a poco fueran detenientes ya que si el paciente ha frenado únicamente con la locomotora aparte de llevar más tiempo también podía dañar lo que son las muelas que son unas herramientas que se utilizan para enganchar pagón con pagón acá vamos a continuar con el funcionamiento a los chicos la curiosidad de subir a ver también bueno los socios se separaron por ahí Mateo se quedó por el otro lado y te la vamos a buscar por ahí y te la vamos a pagar el trabajo este es del año 1935 y era el vagón designado para el interior trasladar acá mientras avanzamos podemos notar de una mejor forma el interior del vagón de primera clase de una mejor perspectiva del interior de la montaña no es que usted le pone lo que tiene en común Esta es la locomotora, este fue lo que voy a hacer finalmente en Estados Unidos, y por ahí hasta acá en Guatemala por medio marítimo. Mientras que las diferencias es que si ustedes pueden notar, esta locomotora es un poco más pequeña que estas dos. Ya que esta locomotora va a estar potencial también. La parte de la locomotora se conforma con la parte de atrás, que se llama tender. Esta es el uso para almacenar con 1500 galones de agua, 1500 galones de petróleo. Mientras que en esta área es llamada carcilla de la turista, acá es donde iba la turista, recorrando todas las claves, y al que tanto viene dando locomotora. Y también hay un acompañado de mi mano derecha, cual era el cobolero. El cobolero se ha encargado de una de las llamas de la caetera, quizás lo que fue, el leño. Mientras que en la parte superior se observan las demás piezas, como lo son las areneras. Esas tenían uso en las épocas de lluvia, o cuando se iba siguiendo a su tramo, pero era enseguida. Estas soltaban aderas sobre los redes, que hacían que las ruedas tuvieran un mejor agarre, y así no se despedirán. Gracias.